Vale, bienvenidos al capitulín número 10 de Skyblog moderno épicamente loco Antes de empezar el directo este que estoy haciendo He descubierto Mi Gawintal Danilo, muchísimas gracias por suscribirte Gracias hombre, muchas gracias querido Danilo Que con el Trigor puedo hacer materia plantúquica Entonces, con esto y un bizcocho podemos hacer un montón de slime Que es lo que necesitamos para esta puta mierda, vale Tenemos que hacer slimes y con bolitas de nieve y 8 Pues mira, podemos hacer 9 bolitas de slime Que son pues justo las que necesito y más Coño Vamos a poner 9 Y lo meto aquí y ya está Tengo, efectivamente, tengo que desovar limos Me va a tocar desovar limos ¿Cuánto hace falta para esto, por cierto? En el combustión A ver puto, ¿dónde está mi slime? Slime, 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 slime Voy a hacer vídeos de, de slime que tienen muchas visitas siempre 200 H1 Vamos a ponerle madera normal que seguro que tiene más Hop Hop Vamos a tirarle las 36 Y estas 9 Lo hago aquí mejor, ¿verdad? Esto tiene escaleras Madre mía Esperate un momento No pierdas calor Me cago en O sea, igual tengo que hacer menos, ¿verdad? Si, sea con menos Le voy a hacer de 1 en 1 What is happening? What is happening right now, queridos amigos? Plantmatter y Snowball y 200 Oscar, 1849 Gracias por suscribirte, hombre Eran 8 Ya sabéis Ya sabéis que yo tengo Claro, es que si no tiene H1 suficiente No lo hace, venga Dejad de ponerme fail Pedazo de cabrones Dos bolas de slime Miga, un lustia Busy body Muchísimas gracias Gracias chicos por suscribiros Estoy haciendo que... Al final me vais a provocar una erección Tres Tres, a ver Gracias por... Uy, he dicho... He dicho que existíamos en YouTube Perdón, ¿eh? Quiero decir, al final me vais a hacer muy feliz Gracias Ah Cuatro, perfecto Y además lo estoy diciendo gritando Y tengo la ventana ahí justo debajo Se van a... Hay un capítulo pendiente de... De subir, sí Oye, gracias chicos por suscribiros Oscar, Busy Body Todos, gracias Y los 5 bits que no salen en pantalla Pero también gracias Y Danilo Y Jeripazos Y Licoreto Hostia Guitarra más Rockman Minecraft Excelente contenido, Tonacho Gracias Muchísimas gracias En realidad el contenido Sí, lo genero yo Pero... También lo construís vosotros Aquí somos todos partícipes de esta mierda Porque la verdad es que tal y como yo voy de tiempo siempre Si no me viera gente dudo mucho que continuara haciendo contenido así Entonces como vosotros lo veis Pues yo lo sigo haciendo Como no tengo tiempo Tengo que aprovechar al máximo el tiempo del que dispongo Ahora por ejemplo Pues... Por la mañana Pues me gusta trabajar un poco Por la tarde me hago directos Cuando está el... El enano Sobao Cuando se despierta Termino Sí, es que sin vosotros Sin vosotros no sois nada Sois la luz que alumbra mi camino La luciérnaga Que me guía hacia mi destino Sois la sal Que adereza mis platos Sois la pimienta que alegra mi corazón Sois el vinagre que le da sabor a mi ensalada Sois el farolillo Que alumbra mis fiestas Sois el perro lazarillo Que me guía en mi camino Bueno, va Vamos a... Vamos a seguir Que se me está yendo la... La pinza Eh... Tú, ¿cómo hacía yo el blaze powder? Que no me acuerdo Ah, simplemente pólvora Ah, pues solo tengo uno de pólvora ¿No tengo más blaze powder por ahí? Ah, no, pero tengo otro de pólvora Tengo dos de pólvora ¿Solo dos de pólvora? ¿No tengo más blaze powder? Ah, sí, tengo dos O sea, solo necesitaría hacer uno Y esta de pólvora me la guardo Eh... Y no sé por qué estoy hablando ahora Como pocholo No tengo ni idea A ver, tú Échatelo aquí Madre mía, la combustión Nen Madre mía, la combustión Nen ¿Por qué le miro al micro a vosotros? Nen Dicen que cuando eres padre no tienes tiempo de nada Ni para ver series Eso es mentira Yo voy por la cuarta temporada de la patrulla canina Y con todo el hype de la quinta Yo, eh... Aún no estoy en la época de la patrulla canina ¿Sabes? Pero yo estoy en la época de cantajuegos Espera Con magma firestone Vale, liquid magma Eh... Grigua O sea, esto ya estaría Tenemos liquid magma Vale, magma líquido Eh... Ahora hace falta una piedra cocinada Que esa es relativamente sencillo Solo necesito uno de cobblestone Ah, no Igual tengo aquí cocinada Sí Una piedra Bueno, pues 23 Eh... Cocinada Y dos Eh... Carbones alquémicos Anda ¿Qué te parece? Pues me falta tres de pólvora Muy bien Tres de pólvora Que tengo uno por aquí Hemos dicho Pues que pólvora No hay... La única manera de conseguir pólvora Ahora mismo Ah, tengo... Puedo conseguir pólvora con flint Perfecto Puedo conseguir pólvora con flint Que flint Tengo No sé Vamos a... ¿Cuánta pólvora hemos dicho que necesitamos? No sé Dos, ¿no? No, tres Seis Seis de pólvora Vale, mira el parkour Es demasiado ¡Ja! Del 1-1-1 Sí que sí, ¿eh? ¡Ah, tampoco! ¡Qué hijo de puta! ¿Y aquí? Si he hecho los seis Este sí No, este tiene más potencia No Cago en What is happening, queridos amigos? ¿Cuántos HUs necesita la puta pólvora, tío? 1120 1120 La madre que lo pario 700 millones de veces Pues nada Creepers No te escondas ahí, puto Vaya Toma Toma Ay, ay Ay Hop Eh, two, snow bricks, no ¿Cuánto me ha dado de pólvora? Tres Heavy snow, heavy snow, heavy snow Porque a lo mejor esto me ha dado por aquí Alguna bolsa No Vámonos, vámonos, vámonos Voy a bajar un momento a recoger tinta de calamar, ¿vale? Porque sé que tengo mucha Hop Uy, 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 cuidado, cuidado Aquí la mejor granja de calamares de Minecraftia Vaya, esta vez solo 13 Pues agárramela que me... Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow Hola, Asuno Senpai Asuno Senpai ¿Cómo que sin querer? Estaba todo pensado Vosotros no os creéis Cuando yo os digo que está todo pensado No os lo creéis nunca Y es totalmente cierto Ah, pues me da para uno, ¿verdad? Me da para uno Qué hijo de puta Pues necesito otros tres de pólvora Solo tengo... Ah, no, pues tengo aquí otros tres Vale, pues ahora necesito carbón Supongo que solo valdrá carbón normal, claro Sí, tío Solo el puto carbón normal Ah, con carbón vegetal y 170 Pues nada, un par de ellos Y vamos a... Hostias Madre mía, es que pego unas toñas esto Uy, 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 uy Igual se ha escuchado un caballo, ¿eh? A ver, esto no lo he usado en mi vida Entonces Cogemos Este mod es nuevo para mí Tres de... Carbón Tres Y le ponemos esta mierda, ¿no? O sea, la ponemos, ¿dónde? ¿Aquí? Ah, sí Perfecto Ah, muy fácil de usar Vale, perfecto, muy bien ¡Hola, Dispon! Es que lo he mirado como diez veces Y las que faltan ¿No ves que yo...? ¿Qué pasa, tío? Hay que ponerle más de esto, ¿eh? Eh, pero si eran... ¿Qué hijo de puta? Eran tres y uno ¡Anda! No, coño, ¿me he metido dos de carbón? ¿Qué hijo de puta? ¡Me ha tangao! ¡Ah! Me tangó, güey Que lo he mirado como diez veces Y las que quedan... ¿No ves que yo ya soy un hombre mayor? A mí se me olvidan las cosas ¡Hostia, ¿quién ha sido? ¡David Pon! Muchísimas gracias por suscribirte, hombre Bienvenido a mi canal Lo bueno es que los puns... Eh... Son muy comunes en Minecraft ¿Vale? Ah, que el polvo ese tiene un setenta y cinco ¡Vale, vale, vale, vale! O sea que... No siempre... ¡Hostia, tú! Enchanten de Skroth Un inestable de intangibles Siempre quiero tener uno de estos ¡Uno de hierro! ¿Qué os parece, queridos amiguitos? Epic Mega Loot Case ¡Oh! Mega Loot Y Amazing ¡Dios! ¡He conseguido hierro! ¡Sí, joder! Vamos a ponernos las gafas Me quito el casco Que es lo único bueno que tengo Y me pongo las gafas Que si es difícil comenzar con mods En Minecraft ¡Qué va, hombre! Esto es fácil de cojones ¡Uy, va! ¡La gran amiga! ¡Bu! ¡Pero mira cómo corta árboles esto! Así da gusto, ¿eh? Perfecto Muy bien 24,46 Velocidad de... Multitool Durability Mega Loot Perfecto Quiere decir que si le... Que si mato bichos con esto Igual me dan más cosas ¿Verdad? Hostia, chaval Menuda toña Mete esto Tú, hijo puta Ven para acá Fallen Knight Ah, es que hay dos A ver qué tiro, tío Qué tiro Es una pasada, ¿eh? Venid aquí ¡Jol! ¡Dios! Es que me los cargo de un golpe Es mi nueva arma favorita Fallen Knight La, 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 la Es más interesante tener esto en el inventario que esto Y... Buah, chaval Y el Zombie Heart siempre me vale LankX9 Gracias por suscribirte Bienvenido a mi canal Bienvenido y bien hallado Bienvenido y bien hallado Tenemos un montón de cosas para ti Pero te las digo luego Pantanos voy a tirar Eh... Y también es mentira eso que te he dicho Pero bueno, da igual Eh... Tú, fuera Luego, luego querré Esta mierda Y no tendré Pero bueno, da igual Algo ha muerto aquí, ¿eh? En el cactus Sería capaz Sería capaz de vaciarme el inventario Un poquito Solo A little bit Solo A little bit Vale, aquí tengo más Vamos a transformar este carbón Me voy a guardar esto Porque el sombrero este Hace cosas Este hacha va a durar para... Para toda la vida va a durar el hacha esta Toma Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí Joder A ver Vamos a ver Necesitaría un poquillo más de... Bueno, da igual Eh... Dame esto Mira Que no sé quién se quejaba Antes de que lo había mirado Muchas veces Como se craftea esto Pues aún lo voy a mirar otra vez Ah, y ahora Le tengo que meter más mierdas de estas Liquid magma, stone Y dos de... Y puede fallar ¿Sabes? El caso es que puede fallar Me cago en su puta madre Y usa el 89% Así que le voy a meter otro de estos ¿Vale? Liquid magma Esto Y esto Ah, no, pues no ha fallado Menos mal Lo bueno es que parece que guarda la receta ¿Verdad? Sí Vale General cobstone Ahora No sé cómo funciona esto Así que vamos a ver cómo funciona Hay un montón de mods aquí Que no usaron la puta vida ¡Eh! ¡Eh! ¡No, hijo de puta! Digo Digo, mierda La incontinencia otra vez Esto de ser mayor Madre mía No sabéis La cruz La cruz Se me ha escapado Unos gotitas ¿Verdad? Me dice pipí un poquito Bueno, 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 bueno Hola Erika ¿En qué server estoy? Pues mira Estoy en un server Que se llama Aptporic Aptporic Es un server alemán Es un server alemán Es aptporic Así Se escribe así ¿Vale? Espera Voy a mover la webcam Y te digo el server exactamente ¿Vale? Y os pongo la IP Para que podáis entrar A jugar conmigo ¿Vale? Es un server alemán Se llama Hay que poner Hay que poner las 10 Si no, no funciona Aptporic ¿Vale? Y la IP es esta La IP es esta Esta ¿Vale? Esa es la Así Y podéis entrar conmigo A jugar ¿Vale? Es fácil Es fácil Y aquí Estamos un montón Jugando ahora Somos Bueno, no sé Igual hay Somos ahora 200 personas Jugando aquí En el mismo server Con suscriptores Y de todo Madre mía A ver Vamos a continuar Esto no sé Cómo se usa Vamos a mirar la guía Que yo tengo aquí Magma Firestone ¿Vale? Has strange interaction With Crystal Fluid With Magma Firestone Is plastic net To Crystal Fully And with a random Lecate coverstone The most Seeds of Ronde With Crystal Fluid The most Coverstone We will get Perfecto Así que hace falta Crystal Fluid Como Crystal Fluid Estábamos O sea, no sé Ni por dónde estoy En qué parte estoy Esto es Fíjate Esto sigue siendo De la parte 1 Y en la parte 2 Ya estamos con Results de producción Pero ya estas mierdas Ya hemos hecho bastantes Vamos a ver las quests Claro, es que Iron Aingot Ya ha hecho uno Porque soy un poco Pedorrín Pero bueno No pasa nada Alchemical Glass No ¿Hay algo más que haya hecho? No Algo más que haya desbloqueado Por aquí No O sea, que esto Tengo que avanzar Todo esto Antes de tal Las semillas Hay que hacer Todas las semillas Y esto lo voy a hacer Porque semillas Es muy importante Las Fluffly Fluff Sobre todo Las primeras Todo ha hecho inglés Yo soy un hacker Ya lo sabéis Vamos a hacer El cristal ese Que pone aquí Que no sé Qué hacer Liquify Crystal ¿No? Se llamaba Hostia En Hacemes Crystal El Crystal Fluid Que es Crystal Shard ¿Verdad? Que simplemente Hay que meter Crystal allí Vale ¿Y cómo hacía yo Crystal? Que no me acuerdo Ah, con arena Claro, claro Claro Con arena Que el Chroma Va a hacer algo raro Sí, un montón de cosas Esperad Esperad Voy a cambiarme un momento El chat Del lado de la pantalla Porque así Y el OBS También me lo cambio de sitio Así os veo mejor Vale ¿Cuál es la mejor altura ¿Cuál es la mejor altura Para encontrar diamante? Pues Tienes que Pues Un 32 No, joder La altura 13 está bien La altura 11 Por ahí Que te quiero leer Es una nueva versión ¿El qué? A ver si hago el generador No sé El Tana 88 O sea Nunca he usado estos mods Bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero No quiero quemarlo Cago en su puta madre Oye Voy a Voy a quitar Voy a quitar Que podáis Ponerlo de fail En estos directos Tío Que luego Todas las putas miniaturas De YouTube Que Como lo ponéis tantas veces YouTube considera Que es algo muy importante Sabéis Y me pone Todas las miniaturas De YouTube Con el fail Joder Que como lo he convertido Todas en grava Pues concentrándome Concentrándome mucho Concentrándome mucho Creyendo en mí mismo Y activando El Bane Miner Que lo tienes En el pack ¿Ves? Yo lo tengo puesto En la tecla ahí Pero Tú lo tendrás puesto En otra tecla Supongo Voy a tener que hacer Más catalisti De eso ¿Sabéis? Que no me acuerdo Cómo se hace Que tendré que mirarlo Otra vez Claro Es que todavía No tengo acceso Al hierro Voy camino Del hierro ¿Vale? Voy camino Del hierro Y camino Soria Estamos en ello ¿Cuánta durabilidad Tiene el hacha? Pues 1545 Ahora mismo Bueno es que tiene mucho daño Eso es lo bueno Hola Cosmocoke Esto me da mucho He metido He metido todo Qué bien Ah vale Perfecto Dos Este no ha dado nada Otros dos De puta madre Otros dos Hola Sergi Muy buenas Que parezco una drag queen ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora Para parecer una drag queen? Si no tengo No me veis Las plataformas puestas Vale Entonces Ahora Hay que hacer El cristal este Espérate un momento Vamos a hacer una cosa Guía Lo tengo justo A ver Vale Esto no quiero verlo Cristal fluid No hay ninguna forma De que yo Esto creo que es metiendo En el crucible ¿Verdad? Uno me da Un cubo ¿Y dónde genera cobblestone Esta mierda? Justo encima Es que no sé Cómo genera cobblestone ¿Me podéis decir ¿Me podéis decir cómo genera cobblestone esto? Juan Joan López Pues bienvenido seas Espero que vuelvas muchas veces más Claro que sí Ah Hace pop Como las palomitas Hostia de puta madre Como yo por la mañana Si hago pop No hay stop Vale entonces Esta mierda me da Un cubo de apetepore ¿No? Cada vez que lo uso El liquify Y esto tiene que ir Ah ¿Esto qué pasa? Esto no ha hecho No me ha creado Vale Y ahí se va llenando Perfecto Lo que voy a hacer Es poner Eh Usar esto Este cubo A lo mejor Es que va a estar muy caliente A lo mejor ¿No? Esto hace daño Si me caigo Aquí lo tengo Vale Vamos a intentar Vamos a Vamos a hacer un setup De esto Y lo voy a hacer Con piedra cocinada ¿Vale? Para diferenciar Entonces Pone que cuanto más Este rodeado De apetecan Mejor es el apetepore Eso es lo que yo he Deducido Voy a picar un poquito Más de cobblestone ¿Verdad? Pues supongo Esto lo podré mover En algún momento Entonces a lo mejor Para probar Para probar Lo podemos poner por aquí Vale Si yo pongo El magma Firestone Lo pongo aquí ¿Vale? ¡Anda! Vale Y va siendo pop Vale Pues esto es un pequeño problema No Tenemos el hopper de madera Tenemos el hopper de madera Vale 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 Es fácil automatizar esto ¿Eh? Podemos hacer barrels ¿Puedo hacer barriles? Barriles Barriles de los épicos El ítem barrel De java Efectivamente Un blank barrel upgrade Esto como es No Necesito hierro Qué hijos de puta Hace falta un poquito De hierro Vale Pero podemos usar El Vale Perfectísimo Esto me viene Esto me viene Ultra épico Tenía por aquí Tenía por aquí Yo un Wooden hopper Eh Kili kui Eh Kili kui Y teníamos por aquí A lo mejor También Igual Si no me equivoco Algún cofre hecho ¿Verdad? O a lo mejor No No Vale Pues vamos a hacer Un par de Vamos a hacer Un par de cofres Vale Ponemos un cofre Quizá Mejor aquí no Caceta Gaming Un saludo desde Cartagena Otro para ti hombre Claro que sí Ha hecho pijo Ha hecho de Cartagena Nini Eh Le ponemos Vamos a poner aquí Esto Vamos a poner aquí Esto Qué mate Dámelo Eh People in the night ¿Qué tal? ¿El hopper de madera No se quemará? No No se va a quemar No se va a quemar Tengo Estoy Estoy improvisando O sea Estoy viendo a ver Tengo una idea No se si va a funcionar Esto No va a funcionar Vamos a intentarlo No se va a funcionar Lo que sea Dámelo Pues esto en teoría Crea el Vale, perfecto Esto va creando cobblestone para acá Está creando poquita cobblestone, también te digo Pero Podemos Podemos aumentarlo, voy a hacer más hopes de madera ¿Vale? Vamos a hacer más hopes de madera Que esto va lento Va lento, pero Vamos a... No, no voy a hacer más magma firestone Voy a hacer otra cosa Necesito más cofres Porque aquí va cristal Vamos a poner un cofre aquí Y aquí una puta locura de estas Hop Vale Y aquí arriba Más líquido de ese Aquí lo mismo Otro cofre aquí Aquí lo mismo Un cofre aquí No, este no me vale Sabéis que me voy a caer por aquí, ¿no? O sea, eso lo tenéis claro vosotros Porque yo lo tengo clarinete Vale Vale, entonces Tiene que haber Cristal fluid de ese Aquí La piedra loca Aquí encima Más cristal Tres más, ¿no? Echamos tres Y que se vaya haciendo Vale Uno para poner aquí Otro para poner allí Otro para poner allá Esto se lo voy a poner En los laterales Se lo voy a poner de cristal Porque me gusta verlo No puedo otra cosa Vale, vamos a poner aquí Uno de cristal Aquí vamos a poner Otro de cristal Aquí otro Aquí otro No tengo más cristal Vale Ehm Claro Es que además aquí pone En la guía pone A ver, si te lees la guía Me cago en la leche Pone que Cuantas más caras Estén rodeadas Por cristal Fluido Más cogerás Entonces quiero ponerle Todas las caras Cuantas más caras Más fluido Si lo dice bien, claro Entonces es un setup Un poco mierdero Ahora mismo Para conseguir cobblestone Un poquito pedorro Pero Esto se puede mejorar Muy fácilmente además Lo que pasa es que Para mejorarlo Pues necesito Otros materiales Que ahora mismo lo tengo Es un poco Locura Vale Aquí necesitaría Otro cofre No Que coño Otro cofre Aquí me hace falta Otro hopper Otro hopper Me caigo Dios Vale Vale Más cristal Vale Esto ya está Tudududududududu Uno más Uno más y paro el capítulo de YouTube Aunque sigo en directo Aquí tengo 10, perfecto Aquí tengo una Aquí tengo dos Una, bien, 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 bien ¿Cómo, cómo? ¿Que si el vídeo no va a ser muy largo? No No va a ser muy largo, 40 minutos, muy ricos Y ya cuando hago pop, pone stop, efectivamente 40 minutos, muy riquitos ¿Que te apetece verlo? ¿Lo ves? ¿Que no lo quieres ver? Pues no lo veas Maravilloso Y ahora vamos a poner una entroche aquí Para que no me spawnen cosas Y... A general Cobblestone, me cago en hostia Pero cobblestone como campeones ¿Que te parece? En realidad lo podría hacer más compacto esto Poniendo esto en... Haber puesto todos los cofres en el suelo, la verdad Y me ahorraba... Bueno, da igual Como esto tiene este aquí Pues ya está Pues venga Generaremos cobblestone de forma épica APT pórica y sensual Voy a cortar la capítulo de YouTube Y seguimos en directo ¡Gracias!